Hola, amados de Dios, estoy muy agradecida con Dios, que Dios ha sido bueno y nos seguirá ayudando. Hoy termina octubre y Dios nos ha estado hablando acerca de no desmayar, de siempre seguir adelante, de no morir ante las circunstancias, sino seguir caminando. Una forma de enfrentar nuestros miedos es vencerlos, es tomarlos, es derribarlos porque el Señor está contigo. Así que no desistas en los sueños que Dios ha puesto sobre ti. Hoy quiero agradecer a todas las personas que conmigo han estado aquí en Estados Unidos apoyándonos como iglesia, apoyándonos en todo. Reciban un abrazo grande para todos por estar con nosotros. Gracias. Y a toda nuestra gente en Colombia. Dios Todopoderoso te dice hoy, el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes de tu novio 38. No te acobardes ante ninguna circunstancia, recuérdalo. Sí podemos, porque el Señor Dios Todopoderoso nos fortalece y hace nuestros sueños realidad. Hoy estoy aquí en la Florida, ha sido un tiempo glorioso de bendición y puedo decir que Dios sí cumple los sueños y que todo lo que tú desees bajo los planes de Dios se pueden hacer realidad. No desistas ante circunstancias pequeñas, no desistas ante la montaña gigante, córtale la cabeza a Goliath y derriba todo argumento que se levanta contra ti y contra tu casa. Así que te quiero invitar hoy que es 31 de octubre y declarar sobre tu vida la presencia de Dios, la cobertura de Dios sobre los niños de toda la tierra. Señor, en esta hora oramos juntos como familia de Dios, dándote gracias porque termina octubre, Señor, dándote gracias porque hasta aquí nos has ayudado y nos seguirás ayudando. Hoy cubrimos los niños de la tierra con la sangre del Cordero y declaramos tu cobertura, tu protección sobre las familias, sobre Israel, Estados Unidos, Colombia, todas las naciones de la tierra. Te abrazo desde este lugar y declaro la gloria de Dios postrera mayor que la primera porque el Señor va adelante de ti. Un abrazo grande y espero que el Dios Todopoderoso te siga sosteniendo como hasta el día de hoy te ha sostenido. Siempre tomados de Él porque Él va adelante de nosotros. Él es el que hace todo posible. Sí se puede. No te detengas. No enmudezcas. Proclama, declara y convence que Dios está contigo convencido y declarando la gloria del Señor sobre tu vida. Levanta tu voz, levántate sobre esa montaña y grita porque eres un hijo o una hija de Dios. Un abrazo grande, totote ahora sí para ti donde estás. Y gracias desde la Florida. Dios te bendiga y desde cualquier lugar del mundo vamos a seguir. Bendiciones.